Pues he visto que han anunciado mucho estas donas de Bope Esponja por ahí en una plataforma que empieza con T. Aquí está el precio, 59 pesos mexicanos. Y bien, podemos ver el logotipo de Bope Esponja, Nickelodeon, unas medusitas por ahí, corales. Estas donas son bastante coral. Y bien, están en el fondo del mar, vean el fondo de florecitas. Aquí como típico de Bope Esponja, las compré en Walmart. Que por lo que me han dicho ya no existe Walmart en Argentina, que se llama Hiperchango. Se me hace raro ese nombre, pero pues quién sabe por qué el cambio. Si alguien sabe, díganmelo en los comentarios y vamos a proceder a abrir estas cuatro donas. Mi café no falta y no faltará mucho menos en esta ocasión con las donas. Bien, veamos aquí la de Bope Esponja. Se ve buena, parece chocotorro, pero amarillo. Vamos a abrirla, a ver, vamos a probar un cachito, viene rellena de chocolate. Vamos a probar todas, a ver qué tal están, nada más que se vean bien. Mmm, quien quiera que fuera, tenía buen gusto. Nada más que si van a hacer eso, piden una servilleta porque vean lo que sucede. Está buena, me doy de calificación. Mmm, qué les gusta, qué les gusta. Un nueve, me gustó bastante. Vamos a tomar tantito café. No puedo pasarme la dona. Y ahora seguimos con Patricio Estrella, vean. Aquí les faltó como más betún, me parece que se llama. De hecho, está cayendo. Se ve buena, también, a ver. Y viene rellena de mermelada, wow. Increíble, vamos a probarla. Sí sabe a chocotorro, la verdad. Pero está muy rica, eh. Tal vez sean las pocas expectativas que tenía de estas donas. Pero, hasta ahorita, desde mi punto de vista, no le pide nada a Krispy Kreme. Le doy también un, bueno, está así un 8. Porque ya me está empalagando. Me está sabiendo muy, muy dulce. Así que va de nuevo. Vamos a tomar café para quitarnos el sabor dulce. Y pueda decirles mi opinión de la dona de calamardo, Tortolini. Pues ya, tomé tantito café. Llegó la hora de probar la dona de calamardo. O bien podría ser Placton, sin ningún problema. Aquí está bajito. Y bueno, vean. Tengan cuidado. Si van a tomarlas con las manos, tengan cuidado de que esto no suceda. Viene rellena de chocolate. Y esta no se ve rica. No se ve rica, pero igual y me equivoco. Va, 1, 2, 3. Más o menos. No está tan tan rica. Les doy un 7. Tal vez, porque la dejé al último, no me sabe tan bien. Podría ser, ¿no? Así que, recapitulemos. Primer lugar, calificación 9. Segundo lugar, calificación 8. Tercer lugar, calificación 7. Hasta me atrevo a decir que es un 6. Como que no me gustó ese relleno de chocolate. Creo que de tanto, oala, que comí de chocolate, le he perdido el gusto a los panes rellenos de chocolate. Pero esta, esta no te la puedes perder. Está muy, muy deliciosa. Bob Esponja, lo lograste. Bien, espero que te haya gustado este video. Dale, suscríbete, comenta y dime si ya probaste estas donas de Bob Taronja. O si aún no las has probado, las dejarás pasar en tu país. No hay Walmart. Donde puedas conseguir tu comentario. Es bien recién. Cuídense que estén muy bien. Y recuerden, estas donas son bastante coral. Bye.